El ayuntamiento de Bacalar cuenta con 600 trabajadores y es inconcedible que existan 400 aviadores dentro de la nómina municipal en el municipio, que no tiene ni 10 años, denuncia Rivelino Valdivia Villaseca, quien será uno de los regidores de la próxima administración en Bacalar, por lo que promete una revisión exhaustiva no solo a la presente administración, sino a la anterior, para saber en qué se han gastado los recursos que se perciben por concepto de impuestos. Valdivia Villaseca afirmó de manera contundente que las primeras acciones a realizar serán las finanzas municipales, pues durante la campaña electoral se pudo percibir un incremento en el número de aviadores en el municipio de Bacalar, que bajo el concepto de becas cobraban entre 1.500 a 5.000 pesos, lo cual consideró de grave. La nómina es bastante elevada y si a ellos se les suma la de los aviadores es un despilfarro de recursos públicos, por lo que después de tomar protesta el 30 de septiembre, será una de sus primeras acciones a realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!